Richie on the Beats Me tienes ma, me tienes muertito y la vida me quieres cambiar Me mientes sobre mi cara y donde dejaras todo esto que sentía Como lo vas a explicar y tu eres mala, mala Me quemas y ya me sanas, diabla Me mientes sobre mi cara, mala No quiero volver a escuchar esas palabras porque me sientan mal Y tu eres mala, mala Me quemas y ya me sanas Diabla, me mientes sobre mi cara, mala No quiero volver a escuchar esas palabras porque me sientan mal Me escapó de tu infierno Porque ahora ya no quiero ese cuento Despacito mi amor me fui directo pa'l cielo Sé que tú no sufres porque no nos vemos Me tienes atrapado bandida Y dime que es lo que buscaste tanto jugar A ver si lo mismo vuelve a pasar Vaya maldición la que me hiciste tu diablo Y tú eres mala, mala Y tú eres mala, mala Me quemas y ya me sanas, diabla Me mientes sobre mi cara, mala No quiero volver a escuchar esas palabras porque me sientan mal Mala, mala, mala Diabla, mala Mala, no quiero volver a escuchar esas palabras porque me sientan mal Fuego, 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 fuego que me quema Fuego, 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 fuego que me quema Fuego, 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 fuego que me quema Eres una diabla pero te quito los cuernos Fuego, 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 fuego que me quema Eres una diabla pero te quito los cuernos Fuego, 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 fuego que me quema